¡Suscríbete! ¿Qué es? Llamada de Yonka. Ah, perdón. Continúa. Iré algún día, pero hoy no será. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Llamada de Yonka. Sí, te lo ruego. Dame solo una hora más. ¿Ah? El señor Homero hoy no tiene citas. Está bien, voy a llegar en una hora. Anda, está bien, adiós. Buen día, querida familia. Buen día, hijo. Ah, al fin despertaste temprano. Así es. Estoy pensando en ir a clases el día de hoy. ¿Te doy un consejo? Deja de gastar tanto dinero en chicas corrientes, ¿está bien? Ya no uses tu tarjeta de crédito. Tu abuela llamó. ¿Y qué puedo hacer, padre? Me gusta gastar su dinero. Cajide se va a encargar de todo. No tienes que preocuparte por eso. Escucha, tonto. Deja de gastar dinero en mujeres, ¿comprendes? Pero si tu padre solo está pensando en ti, cariño. No te preocupes, madre. Mi padre es un... Es un experto en gastarse el dinero. Eres un... ¡Zepket! No lo hagas, Zepket. Me tengo que ir. Es joven, Zepket. Por favor, entiende. Está tirando el dinero. ¿Qué clase de mujer es frecuenta? Idiota. ¡Ay, buen día! Buen día. Es temprano. ¿Qué pasa? Nada. Tengo prisa. Te estuve llamando ayer. Pensé que habías perdido el teléfono, pero no es así. Estuve muy ocupado. No me di cuenta. No es que estuviera preocupada. Mi identificación. Pensé que la había dejado en tu auto. Jonka, revisaré después. Tengo mucha prisa. Ya veo. No tienes que preocuparte. Conseguiré otra identificación. ¿Qué pasa? Hola, madre. No, no he hecho nada. Es temprano. Lo mismo de siempre. Con mepure. ¿Todo bien? Anda, súbete ya. Ay, tu padre. ¿Y si me logra reconocer? ¿Y eso qué importa? Vamos, súbete. Está bien, madre. No te preocupes. Diviértete, ¿sí? Anda. No, no hay ningún problema. Ya veo. Voy a seguir con la compresión por un par de días más. Está bien. Hospital Sipai. Oye, ¿y dónde habré dejado mi identificación? Voy a tener que conseguir una nueva. Muy bien, buena suerte. Tu tío no tiene ninguna cita. ¿No lo vas a visitar, Tanner? Hoy tengo muchas cosas que hacer. ¿Y qué piensas hacer esta noche? Yo no voy a hacer nada. Hoy. En la noche. Yonka, no sé. Disculpe, señor Omer. Llegué un poco tarde, pero... Lo hubiera visto. Qué mala suerte. El autobús en el que yo viajaba atropelló a una pobre chica. Estaba sangrando. Yonka. Dígame, señor Omer. Nunca me vuelvas a mentir, ¿comprendes? ¿Está bien? Dígame, señor Omer. Señorita Gulfen. Le quería preguntar si gusta un postre. ¿Qué dice? Una mesa para diez. ¿Te acuerdas de los viejos tiempos, Halide? Claro que sí. Las carcajadas de todos y el sonido de los cubiertos. Siguen aquí, los escucho. Tampoco es una película. El dinero no puede resucitar los viejos tiempos. ¿Piensa organizar una fiesta? Empezaré a... No. ¿Postre? Voy a salir. No. Tampoco. No. 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 Gracias. Gracias. Gulfem está aquí. ¿Qué voy a hacer? Me encuentro en serios problemas. Eh, ¿qué tienes? ¿Acaso Gulfem te acusará con tu padre? El vestido que tengo es de la señorita Gulfem. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?